Hola muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un video más para mi canal Bien chicos bienvenidos a un video un tanto diferente en el cual vamos a hablar de unas preguntas que pues están bastante curiosas Acaso nunca se han preguntado cual fue el primer youtuber de Geometry Dash O cual fue el creador del primer nivel con estrellas en Geometry Dash Pues eso lo verán en este video Bien chicos primero que todo vamos a hablar de TheRealDarnock o Darnock o Darnock703 Como se hace llamar en su canal de Youtube el cual ya está retirado Pero cabe mencionar que vale la pena hablar de este jugador que ha marcado bastante en Geometry Dash Bien primero que todo cabe mencionar que este jugador tiene el primer nivel con estrellas en Geometry Dash El cual llamado Chillout con la ID 146 el cual es el primer nivel rateado digamos con estrellas en Geometry Dash Es el primero 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 un Harder 6 estrellas que la verdad está bastante bien A pesar de su antigüedad está actualmente en el puesto 12 del top de creadores Aparte se encuentra en el top 8917 en el global rank Actualmente con un total de 102 puntos de creador se encuentra este jugador RealDarnock aunque ya está retirado Bien primero que todo como ya mencioné tiene el primer nivel conocido por estrellas en todo el juego El cual es Chillout con la ID 146 de la versión 1.0 Aparte tiene el primer nivel insane en todo el juego Que es el 1 que se llama Mind the Gap en la 1.0 Aparte también tiene uno de los demos más antiguos de todo el juego Además de estar en uno de los map packs El Gestep de la 1.3 y Edstep Flow de la 1.3 Aparte este jugador es el segundo usuario con más niveles puestos en los map packs Siendo el primero Neptun es el segundo Así que bien Aparte este jugador inició la serie Flappy Bird O la serie Flappy en el juego El cual está basado en el famoso juego Flappy Bird Además de ser en un tiempo el insane más popular Que se llama Flappy Bird en la 1.5 Bien aparte este jugador hizo honor a la versión de Steam de Gematareas Creando un nivel llamado Steam Sandberg Que en español sería la cámara de Steam El cual es uno de los demos más antiguos y requiere mucha memoria para completarlo Hizo honor a la versión de Gematareas de Steam que estaba por llegar en ese tiempo Aparte creó el nivel Wave Wave en la 1.7 El cual ya muchos de ustedes lo van a conocer Que fue el que empezaría una nueva serie Pero que se popularizó por tener una jugabilidad similar a la del juego Wave Wave Y ahí dicen que Robcob sacó la idea del Wave de la 1.9 Aparte fue su primer nivel y Demon en la 1.9 Llamado Chaos Impact El cual como ya saben el primer Demon de la 1.9 Este jugador sin embargo ya está retirado como lo he mencionado antes Y pues ya tiene pocos niveles con estrellas en la 1.9 y 2.0 Tiene Featured, tiene Demon, tiene niveles Autos Inició en la 1.0 Y según una página de Wiki tiene 15 años y es de Estados Unidos Aparte el hizo el primer nivel Auto que se llamó Automatic Level Sin embargo este no fue rateado ya que entonces no existía la dificultad Auto Aparte hizo el cuarto nivel publicado en Gematareas llamado Gravity Field El cual tiene el ID de 133 Aparte de todo esto es uno de los primeros creadores y jugadores En tener cuenta registrada en Gematareas junto con Partition Aparte en los niveles Bowser y Mind the Gap Usa Orbes en las secuencias de naves Lo que hace probablemente que sea el primer jugador o creador en usarlos en este modo Cabe mencionar que ninguno de sus niveles de la 1.8, 1.9 y 2.0 Están en los mapas Bien chicos aparte cabe mencionar Y creo que sería lo más importante Si este fue el primer Goutuber con canal dedicado a Gematareas Si estoy consciente de que ni hay usuarios que subieron niveles de Gematareas antes que él Incluso meses antes que él Pero no eran canales dedicados a Gematareas Mucho menos eran canales que iban a seguir subiendo Gematareas Solo son canales que subieron un nivel y ya está Simplemente eso Mientras se dieron fue el primer Goutuber El cual su canal se dedicó a subir Gematareas Y bien chicos yo creo que sería todo Aparte quiero mandar un saludo Que es a una amiga de Twitter La cual se llama Dani Te mando un saludo desde aquí Y bien chicos yo creo que sería todo Recuerda dejar tu buen like Suscribirse si aún no estás Nos vemos hasta la próxima Hasta luego Hasta luego